Volamos con destino a Hololulu Rogamos que se peinen y luzcan sus mejores cabelleras Por lo que pueda pasar Has vuelto a poner esa cara Llegándome de interrogante Sabes que lo haces bien ¿Quién podrá soportar la misión De salir contigo en la foto Rompiendo tu drama de color? Basté, vi quién aguantará Esa risa irritante Pintada por tu luz Lo traería ser Que eres la más guay Te haremos un palacio En las ramas de Monsai Pero te voy a matar Cuando me acabes de peinar No admite discusión No se puede negociar Te voy a matar Cuando me acabes de peinar No admite discusión No se puede negociar No se puede negociar Romano Oh, eh oh oh No, Lulu Lulu Oh, 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 oh Vas por tu llamarme esta noche Cruzando mi madrugada Quizás para decirme que me has visto otra vez El emisor de moda El emisor de moda Con una camisa de piñas Y dices que ahora o nunca Nos volveremos a ver Y si al final te vas Veremos tus sombritos A través de una postal De Hawaii Ya ves Nadie te echará De menos menos tú En las playas de Honolulu Pero te voy a matar Cuando me acabes de peinar No admite discusión No se puede negociar My love Te voy a matar Cuando me acabes de peinar No admite discusión No se puede negociar Y cuando pienses en mí Me enviarán Todos los hombres del mundo Y a quien yo amaré Te observarán Y querrás ser como tú Mis conolulu Mis conolulu Mis conolulu Oh 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 No Lululu Lululu Oh 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 Nadie te echará De menos menos tú Mi querida Miss Honolulu Eso es lo bueno Que no se dormía Que iba a tener unos buenos copilotos Mira Ya llovió Se mojó todo Toda la pechurga Se mojó Está toda la casa de campaña mojada Todo el puto lomo Me tocó acá Dormimos como Ocho personas En esta casita Como literalmente ocho De cucharita